Para este jueves se tenía previsto que la exdirectora de Empadronamiento y Elaboración de Padrones del Tribunal Supremo Electoral, Alejandra Chiroy, se presentara de forma voluntaria ante el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal para rendir primera declaración dentro del caso Corrupción Semilla. En este caso, el Ministerio Público la señala del delito de abuso de autoridad. Sin embargo, aunque su presentación ya había sido anunciada al juzgado y este fijó la audiencia para que se presentaran voluntariamente ante el juez, la Policía Nacional Civil ejecutó la orden de captura en su contra, mientras Chiroy se encontraba en el pasillo de la Torre de Tribunales. A las ocho y media que yo me estaba presentando al tribunal, específicamente al Juzgado Séptimo, pues personas de la Policía Nacional Civil se me acercaron de la DEIC, diciéndome que tenían una orden de captura y que tenían que ejecutarla en el mismo juzgado. Yo no tengo mi DPI, el DPI ya lo tiene el juzgado porque yo ya me había presentado, sin embargo, pues ellos me dijeron que de lo contrario iban a actuar por la fuerza y bueno, estoy acá, la verdad no tengo nada que ocultar para eso, eso se requiere de mucha valentía para poder enfrentar esta situación. Soy víctima de toda la persecución que estoy sufriendo de esa cuenta, fui capturada en el mismo juzgado donde yo iba a sentir mi declaración, que espero que mi audiencia en verdad no se suspenda. Entonces las personas que me capturaron están aquí, si ustedes pueden tomarles fotografías sería mucho mejor para que se den cuenta de las ilegalidades, cuando yo ya teniendo audiencia para primera declaración me capturan en el mismo juzgado. ¿Sí tenía vigente la orden de captura? Sí, sí tenía vigente, lo más sorprendente es que dicen ellos, los mismos policías me dicen es que hasta hoy nos dieron esta orden. Entonces la orden de captura estaba desde el 6 de diciembre hasta el día de hoy, les dan la instrucción que me capturen cuando me presento al juzgado, entonces realmente es una ilegalidad lo que está sucediendo, yo espero que de verdad se lleve un debido proceso con el juez Freddy Orellana, me pueda escuchar a las 9 de la mañana, no desconozco la hora que es ahorita, pero que me pueda escuchar porque yo ya tenía hora y día para poder ser escuchada. Posterior a completar los requerimientos que conlleva la orden de detención, finalmente esta fue presentada ante el juez para llevar a cabo la audiencia de primera declaración, la cual ya estaba programada y se realizaría bajo reserva. Al finalizar, esto se indicó. El señor juez y el Ministerio Público fueron objetivos y que entonces en este momento hay un plazo de investigación, es lo único que podemos hacer. ¿Para cuando se fijó la primera declaración? No, ya se desarrolló la primera declaración, pero no podemos dar más declaraciones porque el caso está bajo reserva y queremos respetar. Solo para aclarar, no fue motivo de detención, fue la audiencia que se había programado. Sí, bueno, el Ministerio Público va a emitir un comunicado oficial que es lo que ha autorizado el juez, donde va a explicar qué es lo que ha pasado en la audiencia. Finalmente, se conoció que la exdirectora fue ligada a proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes y beneficiada con una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliario, arraigo, prohibición de acercarse al tribunal y prohibición de hablar con coimputados. Además, aún no se ha dado a conocer cuál es el plazo que tiene la Fiscalía para completar la investigación en su contra.